Gracias. ¿Nunca va a perdonar a Elizabeth Gutiérrez o qué está pasando aquí? De eso hablaremos de sus tremendas declaraciones. Además, Galilea Montijo se confiesa y parece que ya no está saliendo con su galán. Iniciamos. Te amo como loco, aunque aún no te conozco. Aún no te conozco. Ya disponible en plataformas digitales esta canción romántica, bella, 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 bella. Estamos ya en nuestra segunda transmisión del día. Como ya es costumbre, tenemos muchísimas cosas de que hablar. Hay mucho chisme, hay mucha nota, hay mucha información. Así que los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes minutos porque esto está increíble. Increíble, muchachos. Y bueno, ya lo escucharon también en la primera transmisión y ya está en esta segunda. Jesús Ibarra, Félix Producer. Aquí estoy, Alex. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia y por esperarme estos días que no estuve. Estuvo Edwin Palencia que lo hizo bien bonito. Muchas gracias. Pero mira, ya estamos listos para lo que viene siendo el chisme. Te voy a aventar unas notitas extras antes de entrar con el guión. Avientate. Mira, resulta que, ay Dios, espérame. Andrés Baida, que estamos viéndolo en pantalla, sería el galán, según lo que reveló Edwin Palencia, justamente hablando de él, a través de su cuenta de Confesiones de Famosos, reveló que Andrés sería el que haga el personaje de Jorge Salinas de Tres Mujeres. La novela que ya viene el remake. Exactamente. Y parece que el galán va a ser Andrés Baida, que fue el coestelar en Mi Secreto, que también era del mismo productor. Y fíjate que yo buscando un poco datos sobre Andrés, es del Paso, Texas. ¿Tampoco? Y estaba estudiando finanzas en UTEP. Dejó la carrera en la universidad y se fue a la carrera de actuación. ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué tal con la historia, eh? Yo la verdad no sabía, no sabía que era del Paso. Entonces, bueno, pues Andrés sería el protagonista en esta historia que vendría siendo pareja en la novela de Macarena García. Esta Maca, que ya también ha hecho varias telenovelas, entre ellas Mi Secreto, la hija de Amairani. Ok, ya. Bueno, por otro lado, este fin de semana, ya por fin, en la retransmisión de Mi Pequeña Soledad de telenovelas, se reencontraron, o más bien, bueno, sí, porque de ahí nació, ¿verdad? Pero nunca se habían visto. Isadora y Soledad. Su hija Soledad. Y ya la encontró, ya ves que por desesperado, busco y busco. Pues la encontró, la encontró. ¿Y cómo se ven los efectos especiales? Pues porque las dos son veronitas. Pues muy bien. Yo creo que para hacer, para la época, estamos hablando de hace 34 años, estamos hablando de que sí, pues le invertían y estaba bien. Estaba muy creativo y tú te acuerdas que también la de Lucero, es una creatividad tremenda. Hace poco la escuché a Lucero decir que amarraba las cámaras para que ella, hace cuanto aparecía, y entonces amarraba las cámaras, iba y se cambiaba de vestuario, regresaba y las... para que no hubiera ni un solo movimiento. Pero ahí era más difícil porque eran tres. Tres. Y las tres tenían looks totalmente diferentes. Oh, sí. Una con el pelo chino, otra con el pelo lacio y otra creo que sin pelo. Sí, aquí hay una... Ay, ¿cómo que sin pelo? Ay, o sea, ¿cómo se te ocurre que sin pelo, Jesús? A ver, pelo chino era María Guadalupe, pelo lacio de coleta María Paula y María Fernanda tenía el cabello cortito, pero sí tenía pelo. Ok. Ay, bueno, un error cualquiera lo tiene. ¿Te acuerdas de la de Pedro Infante que también eran tres? Ah, los tres este huastes, huastecos. Huastecos de la huasteca potosí. Exactamente, los tres huastecos, que es un clásico de Pedro, ¿no? De Pedro Infante, es uno de sus clásicos. Sí, claro. Oye, pero entonces ya se encontraron Isadora y Chole, ya se encontraron, ya por fin. Eso fue el encontro. ¿Y qué le dijo te encontré, mi pequeña soledad? Fue el encontro, que además, ay, bueno, la gente que la está viendo no le voy a dar un spoiler, pero pobre, mi Isadora nunca será feliz. Oh, Dios, ¿y ahora qué le pasó? No, pues ya vas a ver, ya vas a ver. Luego, por otro lado, por otro lado. Wilder Milán, saludos desde Venezuela, saludos Wilder. Tu vida es mi vida. Ok. Resulta que tu vida es mi vida, esta novela fallida que tiene, este, Televisa, producción de Angeli Nesma, pues no van diciendo, Juan Soler va diciendo en una entrevista que van a, van a tener dos finales. Otra vez. O sea, dices tú, pero ¿por? O sea, regularmente. En uno se muere y en el otro se muere. Exactamente, porque acuérdate que la premisa es de una mujer que sabe que se va a morir y que va a hacer con sus últimos meses de vida, ¿no? Y cómo se va a salvar, pues a lo mejor estaba mal el diagnóstico. Ajá. Hipio o una jalada así. Pues algo así, porque, o el airecito de la Rosa de Guadalupe. Andale, pues. Se los van a prestar. Pero Susana González y Valentino Lanús, este, parece que van a tener doble final en esta telenovela de tu vida, es mi vida, que yo digo, ay, no, con uno. No, sí deberían de ser uno. En uno le cortan el pelo y en el otro queda igual de mechudo. En uno lo bañan. En uno lo bañan. Y en el otro no. Queda igual de chiquito. Ay, no, pero bueno. Esos finales alternativos dan asco, dice Yedid, güey, no, qué. A mí sí me chocan, ¿eh? No me dan asco, pero me chocan. Sirven para, ¿sabes para qué sirven? Para cuando repiten la novela. Claro, novelas clásicas, ¿no? Sí, Teresa. Teresa, que tuvo dos finales. Ajá. O cuál otra, María Mercedes. A una de esas también le pusieron dos finales y hace poquito que la retransmitieron, pusieron el otro final. O la usurpadora, más allá de la usurpadora, ¿no? Ándale, pero. O sea, sí, sí está bien. Estamos hablando de novelas. Sí, no, no. Señoras novelas. No, una novela que no la vamos a recordar al mes. El lunes, que se, ya se acaba el viernes y el lunes ya. Ya no la vamos a recordar. Y aparte, pues tampoco es que tengamos mucho interés por verla todos. Entonces, ay, pónganos dos finales porque nos estamos, ay, no, ay, qué ridículo. Que se muera, pues. Ay. No hizo nada. Bueno. Oye, hablando de otras producciones, ¿qué crees? Que Lucero, Lucero va a regresar a la televisión abierta a través del Gallo de Oro. No, la van a transmitir en Univision, en televisión abierta, en toda la Unión Americana. Toda la gente que ahorita no ha visto a la caponera, no ha visto el Gallo de Oro, pues van a tener la transmisión. Ahora yo digo, va a ser súper censurada. Sí. Seguramente. Porque hay muchas malas palabras, porque hay mucho, hay desnudos, hay mucha cosa muy, muy explícita. O sea, van seguramente a censurar. ¿A poco hay desnudos? Ey. El Gallo andaba sin ropa. No, el Gallo no, pero. No, sí hay, sí hay. Y hay este, ¿cómo se llama? Pero no de Lucero, ni de. Nah. Ni del señor Ron. No, no, no. Pero el vocabulario. Fíjate, me recuerda tanto a mi tío Manuel que en pan descanse. ¿A poco? Con este look, así es de cuenta que lo estoy viendo. Ay, pues muy guapo tu tío Manuel. Y ya estaba grande mi tío Manuel. Pues sí, oye, porque José Ron es un galanazo. De cuenta. Estamos de acuerdo, ¿no? Pues por algo es. Que ya le cortaron la greña para la novela de. Por algo es galán de telenovela. Pues sí, para papás por conveniencia ya le quitaron greña. Entonces Lucero, para todas las lucerinas y todos los fans de Lucero, la van a ver con el gallo de oro en televisión abierta. Insisto, pues iba a haber mucha censura. Pero también me parece muy acertado que un proyecto de este nivel premium vaya a la tele abierta. Porque pareciera que lo mejor lo está llevando a VIX. A VIX. Por ejemplo, Pacto de Sangre es mucho mejor que Marea de Pasiones. Que no te extrañe que empiecen a transmitir en televisión abierta muchas de las cosas que están en VIX. Pues ojalá. Por ejemplo, Pacto de Sangre con Bárbara de Regil es buenísima. La de donde salía el Abel. Ah, Senda Prohibida. Senda Prohibida. Mira, de lo último que ha hecho Giselle, es lo mejor. Senda Prohibida. Senda Prohibida. Ajá. La verdad es que Raúl Méndez está increíble. Ophelia Merina. O sea, si andamos en esas, pues la de la doña. Esa ya la transmitieron. Ya la transmitieron. Pero en los sábados. Ajá. Ok. Pero la de Gallo de Oro vale mucho la pena. Ok. Vale mucho la pena que la gente que no tiene acceso a VIX, que siguen siendo muchísimos, porque no alcanza. Más ahorita que todo está con una inflación increíble, no alcanza para andar pagando tanta plataforma. Es que cada vez son más. No, entonces qué padre que les lleven Gallo de Oro. Pero para mí, el Gallo de Oro es el mejor proyecto de actuación para Lucero y para José. Ok. O sea, sus personajes son los mejores que han hecho. Mejor que la de Chispita. Para mí, Chispita es la cumbre de las telenovelas. Ay, no sea payaso. ¿Cómo ves? ¿Cómo me pide el sexo? Dicen por aquí. Ah, mira. Ah, espérate, espérate, espérate. Espérate. Volviendo al tema de Alicia Villarreal. Dice de malas. ¿Cómo que de malas? Yo también amo a Alicia Villarreal, pero aunque conserva su color de voz, su escala de agudos, ya no son iguales y de repente suena muy mal porque no alcanza los tonos originales, lo que decías en la primera hora. Sí, yo digo que es eso. ¿Qué? Lamentablemente los tonos no son los correctos. ¿Y tiene alguna, pues, si va con un foniatra o algo así? No, y también es una cuestión de con sus músicos bajarle a las tesituras, bajarle y volver a hacer partituras, pero en tonos más abajo. Pero no sería como, ah, no es Alicia Villarreal, por supuesto. No, porque tiene, porque, porque, ¿qué es, hombre? De malas. Ajá, porque de malas, tiene razón, tiene su color de voz. Si su color, una cosa es el color de voz y otra cosa es que alcanza las notas como antes. Pero pues es que como que es como cumbianchera, ¿no? Y lo puede hacer muy bien con el chuchuch. Se convertirían en baladitas. No, 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 yo creo que nada más es bajarle unos tonitos. Órale. Bueno. Oigan, y luego ahora hablemos de Flor Rubio, que resulta que dijo que la había peluceado Wendy Guevara. Que porque le habían hablado para que fuera a su programa de televisión y de radio, y que Wendy no quiso ir, y que no sé qué, y Wendy Guevara ya contestó. Bebé, vi un video, me da risa, no, creo que me da risa por, o sea, por las, por ellas, no. Me da risa por cómo editan los videos. Pero hay un video donde dicen que, que Flor Rubio está enojada porque yo no le he entrevistado. Pero también un video como lo, pero yo no sabía. Yo no sé, a mí no me ha hablado. O sea, le he hablado a la agencia con la que trabajo y todo, pero obviamente como yo tengo muchas cosas que hacer y mucho trabajo, gracias a Dios y a la gente. Entonces, por eso es que no, no han dicho, no, 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 no ha habido el tiempo de hacerlo. Pero no crean que es por grosera yo o por grosera la agencia o por, o sea, obviamente es porque estamos trabajando y así. Entonces, yo, yo he ido a dar entrevistas y eso, pero conforme vamos este cuadrando las fechas y los horarios, no crean que es por grosería mía ni nada. Al contrario, yo, yo conozco a la señora, pues siempre la he visto en la tele y todo y sé la, la, la tremenda este periodista que es. Entonces, mis respetos y todo, pero no se enojen. Ok. Oye, sí, Peluciaron va con, con ese, ¿verdad? Y ese diseño lo saqué de Fórmula, precisamente para dar el contexto que era en Radio Fórmula la nota de. Tú muy mal, Flor, Peluciaron va con eso. Ay, cállate, que ya se nos van a echar otra vez encima. De eso te perdiste, Fali Yudo. Ay, qué bueno. Te perdiste del agarrón que hubo la semana pasada. Entonces, bueno, este, Wendy ya lo aclaró, ella dice, yo la conozco, o sea, sé quién es y no le estoy haciendo ningún desprecio, simplemente, pues no pude, ¿no? Porque tengo mucho trabajo, ahorita anda en París, besuqueándose con Julián Gil. Anda siendo un niño. Oye, que todo el mundo le dice, ay, a ver si no te deja embarazada como, como a Marjorie. Como a Marjorie. Donde pone el ojo, pone la bala, y eso que la Wendy ya quiere ser mamá. Oye, pero qué química tienen, eh, qué bien se llevan, tienen una química, Julián es divertidísimo, es muy juguetón y es muy sarcástico y muy, no, 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 está chila la pareja. Tus respetos. Ya. Elena Sánchez, hola Elena, dice hola par de guapos, saludos desde Orlando, está súper, este súper chat por regreso mío, desea yo. ¡Déale! Por supuesto, agradecida con Edwin Palencia por acompañar a Alexito en tu ausencia y les deseo un buen comienzo de semana. Muchas gracias, Elena. ¡Uy, Elena! Hasta Orlando. Sí, 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 tú muy bien, Elena. Ahorita debe estar padre ir a Orlando, ¿no? No hace calor, no hace frío. El clima está, ajá, porque en el calor debes de sudar como puelco. Como puelco. Y te acuerdas que fuimos en enero y hacía frío. Sí. Y lluvia. Y es que mi cumpleaños siempre... ¡Ay, tienes un cumpleaños en una fecha horrible! ¡No, pua! Sí, horrible, porque enero, enero siempre está o nevado, o hace mucho frío. O hace mucho frío. Siempre en mí, cuando estoy soplando la vela. O sea, ni cómo se hace una piñata aquí en el patio. O sea, si se sopla, se apaga sola del frío que hace. Sí, sí, sí. ¿Qué dice? Raúl Rosales dice, se agradece que no esté Yuri en este reality. Ay, ¿cuál reality? ¿El de Grandiós? ¿Siempre Reinas? No, yo, ¿cuál dirá? Pues no sé. Ay, será en la... Ay, pues es que no hemos hablado de ningún reality. ¿Será en el de Juegos de Voces? Pues no sé, pero se agradece. Oye, que a los de Juegos de Voces los tienen demandados, ¿viste? Ah, sí, sí, claro. Por plagio. Por plagio. A Milcar Martínez también nos manda súper chat. Bienvenido de nuevo, mi vida, mi cielo, mi papayito. Un abrazote a ambos desde Arkansas. Por cierto, el amor no tiene receta. Se ha puesto bomba. Ok. Oigan, y en primer lugar, ¿eh? Y en primer lugar, ya nos metieron a medio elenco a la cárcel. Estaba aburridona, pero ya levantó. Nos metieron a medio elenco a la cárcel. A unos de mujeres, a otros de hombres, a otros... A la Nandi no saben en dónde. ¿Por qué? Pues por el secuestro de la chamaca. A todos, a Doña Efi, como le dices tú, a Beatriz Moreno, que no se llama Doña Efi. A Doña Efi, a Paz, a Nandi, a la otra, a la hermana, a Nicola. Hasta la niña fue a dar al golpe. Casi, casi, a todo, medio elenco está en la cárcel. ¿Y la niña dónde está? Ya la recocó. Ya la tiene. Ginebra. Ginebra. Ya la tiene en la caguama. Es la que peor le está pasando. La caguama. Te lo juro, ya la tiene ella. Y la niña está toda traumada, así de que, ay, te voy a poner agua para que te bañes. No, 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 porque la bañaba con agua hirviendo. Y ahí va, no, 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 así está. No, y le pegaba en las manos. Ajá. Pues medio elenco de la novela, este, este, y lo, ah, a los chamacos también los metieron a la cárcel, a los hermanos de, de Paz. Y ahora, ¿quién va a hacer la novela? Pues ahí los estamos viendo, todo lo que están pasando en los baños y todo. Ah, sí, vi esa escena, qué fuerte, donde al chamaco lo, le dijeron, ay. Ay, no, 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 es una cosa tremenda, pero primer lugar de rating. Primer lugar. Y eso está muy diferente, porque regularmente siempre es nomás la protagonista que va a dar a la cárcel. ¿Cuántas veces ha pasado, Mariela del Barrio y todas a la cárcel? Ah, no, pero tú estás hablando de novelas viejas. Pero aquí estuvo muy creativo por parte de los escritores de decir, pues va medio elenco. Mira, yo recuerdo, es que si eran unos clichés tan feos de las novelas, yo recuerdo en una novela, ¿no?, de Victoria Rufo, se queda ciega, se vuelve loca, pierde un hijo, la atropella, o sea, todo le pasa. 300 capítulos, yo creo. Y así era la inmortal Victoria Rufo. Sí, sí. No recuerdo si era simplemente María o... No. No, ahí no le pasaba nada. No, tanto no. Pero había una novela donde sí le pasaba de... ¿La fiera? La fiera, a lo mejor la fiera. Ayer cumplí años, dice Abdel de la Rosa. Muchas felicidades atrasadas, mi abuelo. ¡Happy birthday! De nuestros más fieles paranduleros que tiene aquí toda la vida con nosotros. ¡Toda la vida! Desde el canal. Como eres exagerado, eres un dramático. He dicho... Toda la vida. 50 mil veces que no soy exagerado. ¡No soy dramático! Cumplí 24 años, mira, ahí está. Tú muy bien. ¡Qué chavito! Yo pensé que... ¡Está bien chavo! Y uno creyendo que los más chavos aquí éramos nosotros. Sí, sobre todo yo. Vivimos engañados. Tú ya tienes tus añitos. Vivimos engañados. Ok, dice Mari Gallo. Hoy están grabando la boda de Esteban y Paz. ¡Oh, mira! ¿Qué tal? O sea, que ya nos los van a sacar pronto de la cárcel. ¿No? Sí, ahí tú crees que... Ay, pero pues... Acuérdate que hoy es muy feo el delito. Oye, pero el román... ¿Pero cómo los van a sacar si es uno de los delitos más penados que existen? Es México, Alex. Bueno, oye... Y es telenovela. Pero, oye, porque realmente sí lo hicieron. O sea, con el pretexto de... A lo mejor le van a tener... Es que, a ver, yo digo... El baboso este del personaje de Hugo Catalán también está en la cárcel. Estúpido. Pues nomás diles que si la hija es de ella y ya no es secuestro. Y que a ella le robaron a la hija. Pero eso sería lo más fácil. Pues sí, pero la novela se acaba en viernes. Pero que lo hagan, estúpido. Ay, lo traigo atravesado desde que dio a la niña. Desde que empezó la novela. ¡Ay, maldito! ¡Ay, no, no, no! El camaleón aquí está. Dice, hola, chicos. Yo feliz por el regreso de Andrés Baida. Cierto que no serán tres mujeres. Ahora serán cuatro. Saben algo de eso y me da la bienvenida. Muchas gracias, mi camaleón. Pues el que sabe más de esto es Edwin. Y Edwin dice que son tres. Que son triwomen. Ahora, yo lo que decía... A ver, el libreto realmente de tres mujeres es muy flojo. Porque alargaron. Y alargaron. Y a la protagonista, como ahorita que es esto de Victoria Rufo, a la protagonista que era Karime Lozano, le pasó de todo. Es como la mentira. La mentira se debía determinar originalmente, donde descubren a Virginia. Ajá. Y por el exitazo... La alargaron y le dieron en la torre. A la alargaron. Ahorita andan en que está mala, ¿no? Y que no es... Ahí sí hay un diagnóstico. Ya se va a acabar. Sí. Pero ya abandonó a Demetrio. Ajá. Galleker. Galleker. Porque supuestamente está enferma de una enfermedad incurable, que al final es... Ay, se traspapelaron los papeles. Ok, ok. Pero ahí esas cosas ya se las sacaban de la manga. Sí, porque ya no había... Porque el texto original no lo traía. No, porque la historia original no sé de quién sería. Caridad Bravo Adams o algo así. Ah, puede ser. Pero era buenísimo. Ahora, el otro día decía alguien, muy cierto. O sea, esta telenovela de la mentira, a lo mejor ni tiene el mejor audio, ni tiene la mejor iluminación ahorita, porque ahorita se ve así como chafona. Pero tienen historia y tienen actores y tienen personajes muy buenos. Cosa que ya quisiera, con todo y que se escuche muy bonita y todo, marea de pasiones. O sea, ya quisieran tener... Alta definición y no sé qué. Pero de qué te sirve... Actores indefinidos. Exacto. De qué te sirve la alta definición si no tienes actores definidos acá, ¿no? Tienes toda la razón. Y una que hay del castillo espectacular. Pero uno de los mejores papeles de su vida. Esa y la reina del sur, para mí, son sus mejores papeles. Entonces... Sobre todo la uno, la reina del sur. Sí, la uno, increíble. Entonces dices, ok, pues ahí están poniéndoles la muestra de que a pesar de que es algo viejo, ¿no? Y los números, los números sobre todo no mienten. Ajá. Sí, mira, nos está viendo Edwin. Edwin, ya comenté lo de Andrés. Ya comenté lo de Andrés de que va a ser el protagonista. La duda que tenemos es si van a ser tres o cuatro mujeres. Las protas. Pero se dice que es Leti Calderón, Macarena y Ana Belena. Ana Belena sería Erika Buenfil, Macarena Cari Melozano y Leti Calderón, Norma Herrera. Norma Herrera. Eso sería. Estaba medio feo el personaje de Norma Herrera. Sí. Y con el capítulo se pone peor. Con el tiempo va perdiendo... Lógica. ¿No? Sí, exactamente. Oye, ahora, bueno, ahora vamos justo con Hugo Catalán, el villano de El amor no tiene receta, que lo traigo atravesado, ¿eh? No sé ni por qué vamos a hablar de él. Sí, atravesado. Pero bueno, resulta que da una declaración muy polémica y muy controversial que tiene que ver con el acoso. Hugo Catalán confiesa que fue acosado por un ejecutivo de una televisora y dice, me sentí invadido y con miedo. Son sus declaraciones. Dice... Yo estudié en el Cefac, ahí me llegó a dar un beso, me iba a despedir de él y en eso me dio un jalón y me plantó un pico. Me quedé asustado, solo le dije, no hagas eso, conmigo fue eso nada más. Yo creo que con otros fueron más cosas. Me espanté. Tenía 20 años y no sabía cómo reaccionar. O sea que un ejecutivo de TV Azteca fue el que le hizo esto. Será el que tanto se habló en su momento y que ya murió, ¿no? Este... Ay, ¿cómo se llama? El que se encargaba de los académicos que decían que acosaba a todos. Es que no me atrevo a decir nombres. No, ¿alguien recuerda? Si lo ponen en el chat, voy a identificar el nombre. Sergio Segura. Ah, ok. Sí. Ajá. En la actualidad sería diferente. Dice, hubiera denunciado. Esa vez me sentí invadido, con miedo, sin saber qué hacer. De repente pensé, esto es así, esta es la normalidad de la carrera. Uno tiene que aflojar o de qué se trata, dijo Hugo Catalán. Que justo... Ahorita pues está esta película, ¿no? De... Actor malo. Un actor malo. Donde está Fiona Palomo y donde está también este Alfonso Dosal. Y uno de los cuestionamientos en la historia es de ¿por qué no gritaste? O sea, es lo que le dicen a ella. ¿Por qué no gritaste cuando abusó, ¿no? De ti. ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no gritaste? Toda la película se lo están diciendo, ¿no? Y aquí estamos escuchando la postura de un hombre, además, un hombre, sí muy chavito, pero que tampoco supo cómo reaccionar. En ese momento no supo más que poner un... No, porque no te lo esperas, porque algo... Lo agarró de sorpresa. Exacto. Se quedó en choc. Que eso siempre ha dicho también Mauricio Martínez. Mauricio Martínez también lo dice. O sea, que cuando le pasó lo de Toño, ajá, él se asustó y ya al salir le habló a la mamá por teléfono. Es que muchas veces, no precisamente un acoso, pero ves un accidente o ves algo que te impacte y te quedas en shock. Y no sabes qué hacer. ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no haces nada? Porque me quedé en shock. ¿No? Justamente. Entonces, Hugo Catalán pues comentó esto. ¿Quién sabe qué ejecutivo habrá sido? Pero pues por lo visto fue un ejecutivo muy mañoso y cochino. Y cochino. Cochino. Cuarco. Pobre. Pobre Hugo. Qué mal que pasó. ¿Que ya falleció? Sí, ese que tanto mencionan porque lo han mencionado muchas personas académicos. Ya, ya murió. Ya. O sea, él no se puede defender pero igual Hugo Catalán no está diciendo el nombre. Solo dice que fue. Se puede defender pero pues él tiene su historia, ¿no? Hugo Catalán. Pues sí. Y sobre todo dice, bueno, el contexto era ese a los 20 años. Hoy sería otra realidad, ¿no? Hoy sería otra cosa. ¿Crees que William Levy y Elizabeth se podrían reconciliar como otras tantas veces? El 46% dice que sí, el 54% dice, eso no va a pasar. Ok. Oye, ¿y luego qué tal lo de Galilea Montijo? de que ya tronó. Ya tronó. Ya tronó con el colágeno. Que ya. Ok. Que con el modelo, ¿no? Que subió un mensaje en redes sociales diciendo que está, está todo este, soltera, este, libre como el viento. Así puso, ¿no? Pues es que yo creo que veía las fotos y dice, ay no, este se ve más bonito que yo. Bye. Pues eso decían también, ¿no? Amiga, date cuenta. Sí. Ese fue un rumor, yo lo recuerdo, que fue un rumor que hubo mucho, mucho rato, ¿no? No, no, pero me refiero a la belleza física. Ajá. Porque, por ejemplo, Talía siempre ha tenido hombres feos y entonces le vale salir en las fotos, la bonita va a ser ella. Claro. Marcos Ornelas y Ariadne Díaz no tienen ese problema. Los dos. Están a la par. Ajá. Pero a Galilea con todo respeto y este, sí había una diferencia. Sí, sí, sí. Pues total, que Galilea ya, que ya tronó. Que por ejemplo la andaban quemando a llenetas divinas porque Galilea Montijo dice que, que este, que ella toma, creo que cinco litros de agua al día, cosas así. Ajá. ¿Cómo le ha de bajar al baño? Pues imagínate. Cinco litros. Cinco litros es mucho, ¿no? A mí se me hace demasiado. Cinco litros, lo que pasa es que yo he oído que no es tan bueno porque se te van algunos nutrientes del cuerpo. Sí, pues se van todos los minerales también, ¿no? Ajá. Este, y, pero ahí las compañeras la balconearon de que come pura chuchería con pura cosa, este, chatarra. Ah, papitas. Ajá, que cielotes y que eso. Yo digo, más bien tienes el cuerpo ahorita por la lipo que se acaba de hacer. Los elotes no son chatarra. Por la lipo que se acaba de hacer más bien está así, porque ella decía, es que yo me mantengo con este cuerpo y dicen, no, mija, te lo mantienes con 200 mil pesos de lo que te costó la liposucción, ¿no? Porque mírale el cuerpazo. 200 mil. No sé cuánto cueste, por decir, pero debe ser caro porque ellos van con lo, porque la loba dijo hace tiempo, Ricardo Peralta dijo que le costó como 100 mil, más no sé qué, que se hizo, si fueran como 150 mil pesos. Es muy caro. Es muy caro. A ver, este, y ahora nos vamos con el tema, es que, ¿sabes qué? Léeme algún comentario mientras yo arreglo algo aquí. Se la pasa en el baño, dice Emma Diamondstone, no absorbe minerales, hace trabajar demasiado sus riñones, dice Arlen. Nando A.M., felicítenme a mí por mi cumpleaños, muchas felicidades, mi Nando, producer, te amo, muchas gracias, y Alex, te quiero. Y Dios. Se va a morir Hugo Catalán en la novela, dice Nando. ¿A poco se va a morir? Spoiler. Ah, porque yo lo vi que ya anda de viaje, o sea que ya va a acabar, ya acabó su personaje. Es como Itatí Cantoral, pues ya no va a estar en Masterchef, porque yo la vi que andaba de viaje muy, muy lejos. Así se da cuenta uno, ¿no? Así es, como atas, hilos y atas al cabos. Oye, vamos con el tema de William Levy, y es que, bueno, la semana pasada empezaron a salir muchos rumores y muchas versiones de lo que aparentemente sucedió al interior de la casa de William Levy, donde estaba con Elizabeth Gutiérrez, donde se dice que hubo agresión física, que hubo infidelidades, que hubo muchas cosas, ¿no? Y entonces, ahora William Levy subió un mensaje en sus redes y dice, tengo muchas cosas que decir, tengo mi versión de la historia, pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguiré haciendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo, seguiré tranquilo, dedicado a mis hijos y mi carrera a Hilabio. Entonces, ese es por una parte el mensaje. Por otro, o sea, ya hay todo tipo de rumores. Han dicho que él contagió de una enfermedad a Elizabeth por las infidelidades. Se habla de que William también, eso lo dijeron en Chisme No Like, esta cosa que les acabo de decir y también dijeron en Chisme No Like que supuestamente él pedía chavitas para cerrar los contratos, se los pedía a los empresarios. ¿Como protagonistas? No como... ¿Como damas de compañía? Sí. Ok. Como intercambio. Se habla de que pueda tener adicciones a sustancias, se habla de muchas cosas y bueno, pues ahora también sale de que un periodista se comunicó con William, ¿no? ¿Y qué fue? Un rego de univisión. ¿Y qué pasó? Ah, no, pues le dijo que él nunca va a perdonar a Elizabeth, no especificó por qué, o por, a lo mejor, pues como la postura que ha dicho, ¿no? Que ha tomado en los últimos días ha enviado mensajes. Pues es que se habla del cuerno. Acuérdate que se dice que él fue a la casa con un arma porque él vio a través de las cámaras de seguridad que había un hombre en la habitación. Entonces a lo mejor a ese perdón se refiere. Quizá. O a que a lo mejor todo lo que está filtrándose es por Elizabeth Gutiérrez. También a lo mejor es lo que él dice, no le voy a perdonar esto, ¿no? O sea, que toda esta información que está saliendo a la luz sea por eso. Ahora, lo que pasa es que también había registros públicos en la policía de Estados Unidos. Es como dice María Reina, ¿no? Dice, I know William Levy. Aclara y aclara y no le entendemos absolutamente nada. Es como las novelas. Pues igual. Así como habla, escribe. Claro. Pero aparte, o sea, es un tema, es un tema que siento que es tan delicado que sí tendría que haber salido ya a aclarar en un comunicado y empezar a negar punto por punto porque, pues, es un galán de telenovela. Es decir, esto sí puede afectar su imagen pública muchísimo. No sé, Rick. ¿Por qué no? Pues no, porque, pues, al contrario, no te juegues cómo era Andrés García, que tenía esta, que tenía el otro, que andaba con armas, que hasta le sacó la arma no sé quién. Y la gente, bueno, siempre lo adoraban. Entonces, pues, es hasta una rayita más antiga. Pues, lo que sí no se le perdonaría, no yo, ni si no la gente, es que a lo mejor dijeran, es gay. Eso sí sería pena. Sí, porque la gente prefiere que digan que quiso matar a la mujer que es gay. Eso sí sería el fin de su carrera. Pero lo demás, no sé. Pues vamos a ver qué dice después, en alguna entrevista, y sobre todo también Elizabeth, que también falta su versión completa, porque la versión que dio a la revista Hola, pues está a la mitad. Exacto. Dice Felipe, aquí anda, ay, Elizabeth, ni que fuera William Levy. Sí, sí es William Levy. No entendí, ni Felipe. Ay, Elizabeth, ni que fuera William Levy. Bueno, nos vamos a la siguiente transmisión, tenemos una tercera transmisión para hablar de todo lo que ha pasado también con Lupillo Rivera y todo de lo que se le está acusando, etcétera. En este momento les dejamos el cuadrito con Reproducir Ahora y también, por supuesto, los de Facebook vuelvan a entrar. Regresamos. Vámonos.